Avanza con la pelota Cayetano, Agustín Cayetano. Dejando para Luciano Rodríguez, ahora se viene Liverpool. Centro para Vecino que conecta por arriba a Thiago. El toque de Lozano, el envío de Pereira, cerrado. La ganó Carneiro, Carneiro, oh, Lentinelli. Tapó el arquero de Liverpool, la primera de Nacional en el partido. La corre Luciano Rodríguez. Llega Luciano, marcado por Polenta. En cara a Luciano Rodríguez, pisa el área. Luciano, otra vez Luciano, cerrado, abajo Mejía. Le sobraron dos cosas, jerarquía y un enganche. Este último, donde casi le hace un nudo al zaguero, es bueno, pero lo dejó sin ángulo. Era toque antes. Busca Thiago Vecino, llega Vecino. Busca Vecino, gol en contra de Roero. Gol. De Liverpool, Franco Romero en definitiva en contra. Luchó, ganó, definió Thiago Vecino. Romero la tocó para el ingreso del balón en el arco tricolor. Gana Liverpool en Belvedere. 1 a 0 frente a Nacional. Franco Romero en contra del gol. Autoriza Mota. Viene el tiro libre para Nacional. Llega Pereira. Hizo el centro. Se cierra. Buscaba Polenta. El envío cerrado. Oh, va a buscar Bentancur. Y ahora Lozano. Y ahora Lozano. Devuelve a Margo. Va a ser pelota de Mejía. Tocobáez. El centro de Pereira. Y del mano de Luciano Rodríguez. La ganó González. Marca Vázquez. Gana el chino Vázquez. Adelanta la pelota. Falta está marcando Mota. Penal. Penal está marcando Santiago Mota. Ahí está la parte. Va a buscar el empate para el conjunto tricolor. Autoriza Mota. Carneiro. Oh, Lentinelli. Lentinelli. Abajo el arquero de Liverpool. El negro y azul lo sigue ganando. El partido 1 a 0. ¡Oh, Lentinelli! Hay jugadores del Iberculante que tocaran la pelota que ya están dentro del área. Se va a ejecutar de nuevo. Va Bentancur ahora. Le va a pegar el número 9. Buscando el empate. Llega Bentancur. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Ruben Bentancur de Penal! Marca la igualdad para el equipo del chino Recova por la Copa Uruguay. Ahora Liverpool y Nacional están 1 a 1. Bentancur de Penal. ¡Gol! Estamos en vivo producción Denfield. Y en el centro de Pereira. Vecino sacando por arriba en el primer palo. Ganaba Cristiano Oliva. Otra vez Vecino. Y va a buscar el campo. Piden falta de Lozano que tiene. Tarjeta. Amarilla para Lozano. El número 14. Se va solo. Tarjeta roja. Expulsado. El lateral de Nacional. Autoriza Santiago Mota. Ahora sí. El 6. Zamudio con el centro. ¡Gol! 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 De Liverpool. Franco Nicola. El centro de Zamudio. La cabeza en el área tricolor. Liverpool vuelve a estar arriba en el marcador. Gana 2 a 1 frente a Nacional. Por la Copa Uruguay. Franco Nicola. ¡Gol! Ahora sí. El tiro de Gina. Tocaron la pelota para Rosso. Levanta el centro Rosso. Se viene Vasilevsky. Le quedó a Nicola. Le pegó Nicola. El rebote. Se salva a Nacional. En la segunda había posición adelantada. Le quedó a Zamudio. Levanta el paraguayo. No llegó Nicola. Hasta aquí llegamos. Final del partido en Belvedere. Festeja la gente de Liverpool. Liverpool mantiene el ciclo victorioso. El conjunto negre y azul. Se mete en cuartos de final de la Copa Uruguay. Deja fuera Nacional. Ha ganado Liverpool 2 a 1. Aplausos. 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 ¡Gracias!